La información nos trae a Patagones porque, lamentablemente, hay que decir que hoy evacuaron a los alumnos que asisten al Colegio María Auxiliadora, en este caso, repito, al de Carmen de Patagones, el que está allí en Marcelino Crespo. El equipo directivo del colegio dio a conocer, mediante una lista de difusión, a todos los padres, lo siguiente, dice textualmente, les comunicamos que, debido a una amenaza telefónica, hemos evacuado a los alumnos hasta que los bomberos hagan las revisiones correspondientes, aunque llevamos tranquilidad y también dijeron que todo fue en un marco de serenidad. El inconveniente surge después de una intensa jornada en las comunidades educativas de las escuelas con este nombre, que incluyó a Viedma, Bariloche, Roca y otras ciudades de la provincia de Río Negro. Bueno, la medida fue adoptada porque ahora se desplegó el mismo alerta, pero en este caso en Carmen de Patagones, y aquí se cumplió con lo que tiene que ver con el protocolo. Bomberos voluntarios y expertos en explosivos inspeccionaron todas las instalaciones, y tal como ocurrió ayer en Río Negro, fue una falsa alarma. Esta situación es otra lamentable amenaza de alguien que por estas horas está llevando adelante esta iniciativa, que es repudiable bajo todo punto de vista, y que lamentablemente, como ocurre muchas veces en este tipo de situaciones, genera, de alguna manera o en cierta forma, algún replique en algunos otros establecimientos, como fue en la jornada de ayer, en los colegios de María Auxiliadora. Hoy se trasladó a Carmen de Patagones, y esperemos que esta sea la última amenaza que reciba este o cualquier otro establecimiento educativo, que se termine con esta historia y que dejen a los pibes y a los docentes trabajar con absoluta tranquilidad.